Ae, 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 a, consorte ven acá Oye, consorte, ven acá Que yo te voy a enseñar Al guaguanco Y te aseguro que eso estará bien chévere Y habrá muchas evas para que puedas echar un pie Oye, consorte A la lelele, a la lelele Oye, consorte, ven acá Consorte, ven acá A bailar la rumba buena, que buena está Consorte, ven acá Vamos a explicar, yo te quiero explicar Consorte, ven acá Tú verás, tú verás, tú verás, tú verás Consorte, ven acá Oye, consorte, ven acá Consorte, ven acá Venga a bailar, venga a gozar Consorte, ven acá Ven conmigo, que te quiero enseñar Consorte, ven acá Conmigo, que te quiero enseñar Consorte, ven acá Oye, consorte, ven acá Consorte, ven acá Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá Consorte, ven acá Ay, que yo te quiero enseñar Consorte, ven acá Si no te explican, te quiero explicar Consorte, ven acá Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá Consorte, ven acá Oye, consorte, ven acá Consorte, ven acá A vacilar y a gozar y a bailar